Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Esto es Assassin's Creed Origins en 5 minutos o menos. Antes de comenzar con una nueva partida, vamos a cambiar algunos parámetros para hacer más interesante el juego. Podemos quitar el HUD, pedir que no nos muestre nada o que sea mínimo. Lo vamos a hacer mínimo para que no tenga tanta complicación. Bueno, vamos a quitar el HUD. Efecto de sangre sí, ayuda a apuntar. Vamos a quitársela. Modo foto, claro que sí. Idioma español, idioma del audio. Va a ser en inglés, lo siento. Desafortunadamente no me gusta el doblaje que decidieron meter a Assassin's Creed. No es mi favorito. Pero por eso lo voy a mantener en inglés. Vamos a activar la nueva partida plus. A ver qué pasa. A ver qué tal me va en esta pelea. No me puedo mover. Oh, no mames. En serio. En serio no me puedo mover. Ok, ya. Ahora sí ya. Ahora sí ya. Perfecto. Oh, shit. Se está cayendo esto. ¿Por qué no? Ah, ya. Bueno, vamos a partirnos la madre. Puta. Está todo muy bonito. El escenario. Es un buen juego. Se ve muy bien, se ve muy, muy bien. Ah, qué chingón. Se ve todo hermoso. Ya no está la ayuda del Hood y... Ay, cabrón. Qué complicado. Un poquito más abajo. Perfecto. A ver, espérame. Más abajo. Perfecto. Ok, entonces para agacharte... Círculo para agacharse. Ah, triángulo. Triángulo, triángulo. Perfecto. Ok, listo. Gracias, Bayer. Ok. Entonces, no me puedo mover otra vez. Vamos a ver, misiones nuevas. Esta es la misión principal. Perfecto. Ok, otras misiones nuevas. Vamos a ver si lo puedo mantener sin el Hood. A la derecha. Tengo que aprender... Tengo que aprender a orientarme dentro de ese pinche mapa. Ah, bien. A la izquierda ahora. No, yo que soy malísimo para esto. ¡Hola, Toma! ¿Es acá? No. Ah, sí, mira. Es acá. Pero no es con ese tipo. Es con este otro de seguro. Ah, sí, es este. Es este. Bien. Vamos a hacer esta misión... En ZE o algo así. Es acá, ¿verdad? Chingados, no es acá. Ah, ya. Ah, muy bien. Tengo que ir hacia atrás y hacia la izquierda. Siguiendo este mapa. Siguiendo este camino, ¿no? Y voy a derecha. ¿Y si estoy bien? ¿Qué pedo? Es hacia la izquierda, güey. ¡Chale! Perfecto. Ah, mira el burrito. Hola, burrito. Por acá. Buscar a los objetivos. ¡Da madre! ¿Cómo diablos voy a reconocer a los objetivos? Bien. Sí, está complicado encontrar a... a los enemigos. Más si estoy pinche ciego. Este es el tipo que debe de estar por acá. Ah, tiene que ser este, ¿no? ¿Alguien me vio? Sí, alguien me había visto. ¿Dónde se movió? ¿Dónde está? Ah, es en el baño. ¡No! ¡Ja, ja! ¿Y ya? No estuvo tan mal. Nada más que, pues... Es complicado hacerlo sin el HUD. El HUD te ayuda bastantísimo. Muchísimas gracias por acompañarme. Esto fue Assassin's Creed Origins en 5 minutos. O menos. O más. Quédense, cuídense. Nos vemos. Y a su del GPS. Sí. No.